Muy buenas, soy Gaby Florenza, estás en mi canal de WordPress y en este vídeo vamos a ver un plugin muy interesante y a mí me ha ido genial, se llama Dynamic Visibility for Elementor y sirve para ocultar o mostrar ciertos campos que añades con Elementor en función del rol o ciertas condiciones que tú quieras poner, no solo el rol, simplemente incluso si está logueado o no está logueado, según el rol, según incluso el momento del día, etc. Básicamente cualquier bloque de Elementor puedes hacerlo dinámico, de visibilidad dinámica en función a ciertas reglas que tú pongas, se va a mostrar o no se va a mostrar. Así que vamos a instalar el plugin y te lo voy a enseñar al grano y verás lo útil que es. Es algo que Elementor, no sé por qué, no tiene incorporado por defecto, pero hay ese plugin independiente que lo incorpora a Elementor. Entonces, bueno, yo tengo Elementor y Elementor Pro activados y ahora instalo este plugin, Dynamic Visibility for Elementor, creado por dynamic.oo, lo activo y ahora pues voy a abrir la página de inicio de mi web, que le tengo que hacer, por cierto, algunos cambios para mejorarla, pero bueno, aquí la tenemos. Voy a darle a editar con Elementor a lo que es la página de inicio y vamos a ver qué nos ha añadido este plugin de Dynamic. Pues bueno, por ejemplo, pongamos que a las personas que están logueadas, como lo estoy yo porque soy admin, queremos que me muestre eso, ¿vale? Y a otras personas logueadas. En cambio, a personas que no están logueadas en la web porque no son clientes o no son usuarios de la web, queremos que le muestre, que no le muestre lo de muy buenas, ¿vale? Bueno, es un ejemplo tonto, pero que no le muestre lo de muy buenas, que le salga directamente así. En cambio, si estás logueado, pues que te salga así. Este es un ejemplo muy tonto, pero hay cosas mucho más útiles. Por ejemplo, si añades un botón en el menú porque has creado un menú con Elementor y quieres que haya un botón de iniciar sesión, probablemente quieres que ese botón cambie por un botón de mi cuenta cuando el usuario ya ha iniciado sesión. En cambio, que el botón siga siendo iniciar sesión cuando aún no lo ha iniciado. Lo mismo con el botón de comprar. Si el usuario está dentro y ya lo tiene comprado, pues no hace falta mostrarle ese botón. En cambio, si el usuario aún no ha comprado, le mostramos ese botón, ¿vale? Pues eso es algo que se puede hacer, ya que el Dynamic sirve para todo. Para el menú de Elementor, si lo has creado con Elementor, para el footer que has creado con Elementor, para cualquier plantilla o, en este caso, para la misma Home. ¿Vale? Entonces, pues básicamente, como ves, se ha añadido, aparte de contenido, estilo y avanzados, un apartado de visibilidad. Entonces, la activamos, ¿vale? Para ese bloque de texto, en este caso la palabra muy buenas, bueno, la frase. Y activamos, por ejemplo, la opción que la tenemos aquí abajo. ¿Vale? Como ves, puedes filtrar por tipo de post, puedes filtrar por user y role. Bueno, muchísimas cosas más. Incluso lo que te decía, la fecha, la hora del día, mostrar una oferta u otra. Incluso a nivel random, eventos, condiciones especiales, incluso según el país, etc. ¿Vale? En este caso, voy simplemente a filtrarlo para poner un ejemplo. Luego tú ya tienes que ir investigando aquí, pero es todo bastante intuitivo. Voy a poner un ejemplo de que, por ejemplo, queremos que a los perfiles seleccionados, es decir, al perfil, por ejemplo, Administrador, Editor, podríamos poner todos menos el último, que es no logueado, ¿vale? Pues a todos los perfiles les muestre ese texto. Entonces, ese texto ahora estaría filtrado para que solo los muestre a estos perfiles. Entonces, ahora voy a iniciar lo que es la página de inicio de no logueado. Y como ves, pues me lo muestra, ¿vale? Porque teníamos filtrado que se muestre, ¿vale? En todos los perfiles, menos en usuarios no logueados. Entonces, ahora voy a copiar lo que es la página de inicio. En incógnito, le damos a buscar y ve como ves, no me muestra lo de muy buenas, porque he filtrado para que me lo muestre en todos los perfiles, menos en el perfil de no logueado. Y ahora mismo en incógnito, obviamente, empiezas una página de cero y no estoy logueado ni nada, ¿vale? Entonces, pues, como ves, no se muestra ese título, que sí que se muestra al estar logueado, porque así lo he configurado. Básicamente, lo que hemos puesto es un filtro para que se muestre solo a estos perfiles. Pues esto lo podríamos cambiar tal y como queramos, tanto como queramos, ¿vale? Tienes también otras configuraciones. Otra de las más usadas, por ejemplo, es la de según la fecha o si solo quieres que se muestre un tiempo, por ejemplo, si vas a añadir una especie de pop-up de ofertas, quieres que termine un día en concreto, pues lo puedes configurar para que ese día en concreto ya no se muestre más y son cosas que realmente son muy útiles. Voy a censurar bastante, pero por ejemplo, a este cliente le tengo que salga el botón de acceder cuando uno ha iniciado sesión, ¿vale? Entonces voy a iniciar sesión y luego puse que el resto de personas, cuando ya están con la sesión iniciada, cambie ese botón y salga zona alumnos. Otro botón con otra URL y demás. Simplemente porque configure cada uno de ellos que solo se muestre en ciertos roles. El de iniciar sesión que se muestre en personas no logueadas y el de zona alumnos que se muestre en todo el resto de roles en excepción del de no logueado. Así que es este un poco el plugin. Espero que te haya gustado y servido. Te dejo en la descripción el link al plugin. Tienes más vídeos por el canal y también puedes verlos por la pantalla, por los dos laterales. Seguro que te pueden interesar. Suscríbete para más contenido de WordPress y nos vemos el próximo vídeo.